Rocío Flores cumplió 25 años el pasado 13 de octubre, pero las celebraciones se han extendido a lo largo de varios días. El broche final lo puso una gran fiesta sorpresa organizada por sus amigos este fin de semana en un local de Madrid. Al parecer, el sarao no acabó del todo bien por culpa de la presencia de Gloria Camila. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se presentó en el evento con el objetivo de poner fin a los rumores de distanciamiento entre la mayor de los hijos de Antonio David y la hermana postiza de Rocío Carrasco. Sin embargo, la tía acabó amargando la noche a la sobrina, según el programa de Telecinco Socialité. El espacio presentado por María Patiño asegura que algunas de las personas presentes apuntan al mal rollo que había entre Gloria Camila y su novio, con quien no habló en toda la velada como el motivo por el que a Rose le atragantó su fiesta de cumpleaños. La influencer lucía para la ocasión un mini vestido con estampado floral combinado con una blazer negra. A destacar su cuidado recogido, una cola de caballo alta con trenzas. Antes de entrar al local, Rocío Flores habló con la prensa y contó que su propósito era pasárselo bien y compensar todo lo mal que lo ha pasado en los últimos meses. Preguntada por si había echado en falta alguna felicitación, la hija de Rocío Carrasco evitó responder, aunque todos los medios dan por hecho que su madre no la cumplimentó, dado que son muchos los años que llevan sin contacto alguno. Algunos testigos han relatado a Socialité que Gloria Camila y su chico no se dirigieron la palabra durante la celebración. «Se evitaban todo el rato e, incluso, ni se miraban, ha sido tenso para todos», ha explicado un presunto confidente. Además, parece que, durante la noche, salieron varias veces fuera de la discoteca para hablar a solas, porque algo les pasaba. La hermana de José Fernando que acaba de perder la batalla judicial contra su hermana Rocío Todo por los supuestos apuntes íntimos de Rocío jurado que Carrasco querría usar en su nueva docu-serie también se acercó a los periodistas. «Veis a una pareja alejada del grupo y ya decís, uj, problemas, problemas», espetó Gloria Camila a los medios, negando tajantemente un distanciamiento con su novio. Pero sus palabras no convencieron a la reportera del formato conducido por Patiño. De hecho, la teoría de la redactora es que la presencia en la fiesta de Álvaro Barranco de quien se dijo que había tenido un afer con la hija de Ortega podría haber incomodado a la pareja actual de ésta. Además del ex-concursante de supervivientes, asistieron otras caras conocidas que precisamente también pasaron en su día por los callos cochinos como Alejandro Albalá y Jorge Pérez. Tras la cena y el baile con música en directo del cantante Jaime Terrón, Rocío Flores se animó a cantar y sopló las velas de una original tarta. «Me gustarían muchas cosas pero de momento estoy agradecida por la gente que ha estado aquí hoy, por haber tenido la oportunidad de soplar las velas con todos mis compañeros y amigos», dijo la cumpleañera a la salida en referencia a los deseos que había pedido. «Tiene que ver con la familia». «Con toda la familia», se limitó a contestar. «Por otro lado, estos días se ha conocido que Ro ha demandado a la productora a la fábrica de la tele por hacer pública el adoquiuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva la sentencia en la que un juez la declaró culplebol, cuando tenía 15 años, de un delito de maltrato habitual, un delito de maltrato, una falta continuada de amenazas y una falta continuada de injurias hacia su madre. Fue condenada a una pena de seis meses de trabajo sociales que no realizó a cambio de quedar el mismo tiempo en libertad vigilada». Gracias. 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 Gracias.